Compañeras y compañeros y pueblo en general, este domingo 8 de febrero a partir de las 3.30 de la tarde, acto oficial del lanzamiento de la precandidatura senadora de la doctora Ángela Pozo. Valverde le dice que sí a la doctora Ángela Pozo. Domingo 8 de febrero en el Polideportivo Mao 97, desde las 3.30 de la tarde. Y para la juventud, una sorpresa artística. Doctora Ángela Pozo, entrega y dedicación por Valverde.